Y antes de empezar les quiero agradecer a mis patrocinadores Peruan Moment, David Hernández, Aro Martínez y Sergio LX Muchísimas gracias por ser miembros de este canal Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y el domingo anterior hicimos un épico directo de los suscriptores de ClashConMaui Contra los suscriptores de Juan Así que estuvimos muy contentos de como nos acompañaron Y en este video vamos a repasar un poco lo que pasó en forma de agradecimiento también Así que no se lo pierdan hasta el final También quería agradecer las donaciones que hubo en ese directo Muchas gracias Sergio LX, Daniel Méndez y Cachondo7 Y hablando de este último, la parte final del directo estuvo muy cachonda Muy subida de tono Así que bueno, por suerte ya eran pasadas las 12 de la noche acá en Argentina Y para coronar esa noche el Team Maui se consagró campeón de este enfrentamiento épico Así que estoy muy feliz de verdad Y una pequeña F para Juan que va a tener que cumplir la puerta Vamos a repasar qué sucedió en la última batalla La que nos dio todos los puntos en la que se enfrentaron Maui Quien está hablando ahora vs. Juan No se pierdan este video y esta batalla épica Amarela Es que John Ayllani pregunta a Maui le diste el nombre de mi clan Si lo leí, Maui te amo la verdad Me emocionó inclusive Bien, uy pará que no lo viva No lo agarré Me puse a leer los comentarios No lo agarré cañón Juan Cañón sobre ruedas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio Juan? Mirá la bronca que tengo Ahí va Ahí va toda la bronca No, Juan No puede hacer eso Gigante esqueleto Chicos Juan con gigante esqueleto Gigante esqueleto No Qué loco No me esperaba esto Cañón sobre ruedas Mirá Mirá cómo me sorprendiste Quería darte Quería darte una pequeña sorpresa Pequeña Me mataste Vale, vale Pero está muy buena Creo que no te lo esperabas No, no Y estaba leyendo el comentario De Jonah y Yanni Y apareció un cañón de la nada Y dije Chao Acá me preguntan si juego en PC Sí Estoy con emulador ahora De Android Así que bueno Uy que jugué mal acá también Bien F para Maui Pueden ir poniendo ya Me estoy comiendo dos cañonazos Empiezan las F por favor Dos cañonazos Y ni siquiera tanqué A este A esta máquina F para Maui Ya está Pero no está perdido esto No Espérate Espérate Que la tiré mal Que la tiré mal acá A menos que tengas un tornado ahí Que me arruine la vida Uff Uff Me trajiste a los bárbaros también Ah que viniste con todo Yo creo que tu bomba un poquito exitosa Bastante guarrito el mazo Ah bueno Ah Juan No Juan No Juan No te puedo creer Premium Si veo Me gasté todo el día Que bueno está el embote del lanzarrocas Me encanta Ese venía en un Paz Royal o no Bueno No bueno La tercera no Bien Ahora si me salió Ahora si me salió Ahora si que salió Como me gustaría haber traído bola de fuego Fiero Ahora si que me puso fiero Bien Bien Ahora si Vamos 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 Está muy pero muy fuerte Ahí está Esto lo traemos por acá ¿Alguien sabe el link de Juan? Te pregunta Sergio El canal Sergio Está en la descripción del video En la descripción de este directo Sergio Está el canal de Juan Más guillada Te estás haciendo Uy no Pero me van a poner los bárbaros Si 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 Se vienen los bárbaros Pero un golpe se llega Bien Un golpecito se llega No 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 Ay gira 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 Bien Defendimos Defendimos bien Está brava la partida Bien jugada ahí Me vas a venir con gigante Bien Ay 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 que tengo que soltar este mouse Ay lo agarro justo Bien No para el otro lado Para el otro lado no quería Bien No llegó a golpear nada Bien No es que me mata Es que el esqueleto está Tan bueno Vamos 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 a ver Ay esa cosa Esta cosa La máquina Uy 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 no llego No llego No llego No llego 1 1 1 1 592 Tío Toca con todo eh Que toca defender Ya está ya está Hay que jugársela acá No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos 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 mi monta Vamos mi monta Vamos mi monta Llegué llegué No puede ser ¿Dónde se quedó? El monta trabaja ¿Dónde se quedó ese monta? Explícame Monta haciendo fiesta eh Explícame dónde se quedó No puede ser El monta El monta El monta Poco haciendo fiesta bro ¿Qué hizo? No eso no se puede creer Uy qué bien puesto ahí Que verdad Que que También tiene demasiada presión Maui Que loco Demasiada presión Si 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 No 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 Ahí se va Ahí se va Tenés el cazador Un golpe Un golpe Un golpe Sí si 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 a proteger esto, a protegerlo a protegerlo tronco, ganamos 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 5 a 4 vamos con lo justo con lo justo, que partida que partida que partida acá ya estoy viendo bien Magui, me dice Tania y bueno familia Clashera ya volveremos con los típicos videos de Clash pero tenía que hablar un poco de lo que sucedió el domingo, así que muchas gracias a todos por participar y se vienen muchos más enfrentamientos contra otros youtubers y contra Juan de nuevo que quiere revancha y si te gustó este video no te olvides de dejarme un like, un lindo comentario compartir si crees que se lo merece y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima les quiero mandar muchos saludos a Ariel Aruni, Armando Barrera Joel Adriana Mansuardón Fabio Lavados José Pirir Joaquín Fernández Andrés Gaona Carlos González Salvaje Andrés Hobby Fernando Molina Mike Gamer Rolando Fachero Isaac Pro 860 Gruz and Death YouTube Jesus Gamer 24.9 José Navas Pedro Hernández María Zambrano y a Katherine Padiguan Fernando Cabrera Francisco Sutug Alejandro Reynosa y a Glitch MC muchísimas gracias a todos por el apoyo he he heTA hi hi hola hi hi here quiero radio at and hogy bombaster Paul